¿Qué onda mi gente? ¿Cómo están? Espero que estén de lo mejor. Yo soy Poncho Rextran, como siempre, un videíto más al canal. Tenemos como siempre todas las novedades del Free Fire, así que por favor rompan ese botón de likes para que salgan cositas nuevas el día de hoy y podamos traerles más contenido, así que suscríbanse y activen la campanita. De ahí, señores, vamos a ver todas estas novedades, que hoy llega Shiba con un evento muy genial. Un evento, fiesta de Shiba, que va a estar desde el 6 hasta el 16, o sea, 10 niñitas. Entonces, donde empezamos con que el día 10 van a darnos gratis a Shiba para que no lo tenga y está felices todos, ¿no? Después de eso estamos viendo un skin que próximamente podría ser que salga y también vemos una tachita aquí arriba, que esa tachita podría ser que venga algo ahí, un evento que está tapando ahorita la imagen. Y de ahí nos vamos a Ruleta Mágica. En la Ruleta Mágica, señores, viene el arma que ya tengo yo en mi cuenta principal, la de media es 14, con doble de daño y penetración de armadura y te quita precisión. De ahí nos damos al emote, que ya lo estuvimos viendo ahí en directo y es un simple emote que no te mueves, así te quedas. Podrías utilizarlo un poco en las orillas del mar, pero no en el fondo, ahí para que lo tengan ustedes como dato, ¿no? Si aquí yo quito algunas cosas que ya tendría, vamos a tirar para que ustedes ya se lleven una idea de cómo es que está la suerte, pero aunque claramente a cada persona le toca diferente la suerte, ¿no? De ahí nos vamos ahí a reclamar eso, nos voy a tirar los tiros baratitos, para que estén en el video. Mira, eso no lo tenía y nos fuimos de gane. Y el último tiro, vamos a ver, no, se pasó, se pasó y nos fuimos para tickets. Ni modo, gente, ahí ustedes, si a ustedes les sale a las primeras, estará con ganas. Si no, pues ya hay visión de ustedes si quieren detener esto, ¿no? Yo creo que el emote no vale mucho la pena, tal vez no más el arma, pero es cuestión de cada quien, ¿no? De ayer salió la katana, que no traje video, pero bueno, es lo que hay. Y por último, hay misiones como esta, donde te dan tickets de arma. Y aquí en estos anuncios podemos ver varias cosas. Primero que nada, la ruleta mágica, que es la que acabo de ver. De ahí, señores, nos vamos a esto. Presionita tu paquete de Shiba. Aquí nos dice un detalle muy importante, ya que acaba de salir de hoy, que nos van a desbloquear totalmente gratis, que lo que acabo de decir ahorita, el perro, o nos van a dar gratis el ala delta. Estaría súper genial, ¿eh? Dice, personaliza tu paquete Shiba, desbloquea gratis. O sea, que vamos a ir a hacer un paquete. Tal vez ese sí nos va a costar, es lo más seguro, el paquete del traje. Pero el ala delta va a ver algo el día 8, dos días, donde vamos a poder desbloquear gratis. Tal vez el ala delta estaría muy chido para que lo desbloqueen. Y nos queda solamente dependiente ver esto, que es la recarga de Shiba, donde viene esto que nosotros creíamos que era un emote para perro, o un emote, y realmente no lo es. Viene con esta caja, para que desbloqueen más mascotas, con un diamante y con tres diamantes. Esto que realmente es una caja de botín, gente. Una caja de botín muy cute, muy hermosa. Me gusta también el skin que trae, que realmente ese skin todavía no ha salido. Ese vestido, no sé, ese vestido, ese trajecito que trae Shiba. Pero sí lo trae en la caja de botín. Me imagino que en un futuro lo sacarán para que lo podamos tener. Puede ser que sí. De ahí, señores, es todo lo que ha salido. Pero también hay algunas cositas que quiero mostrar en región. Bueno, ya creo que solamente es una, porque la otra ya la vi. Este, salió acá también cositas de Shiba, cositas de Shiba. Y este, había visto eso. Y de acá nos vamos para este lado. Y mira nomás, salió la M1887. Puede ser que regresen en un futuro. Esa arma de nuevo. Y mira nomás esto, señores. Este, esta Oz, que tiene un diseño súper genial, que trae calavera. Eso es todo por el día de hoy. Como ven, esa calavera que está súper genial. Esa sí tiene un buen diseño para Oz. Cuando venga y salga en nuestra región. Allá está por recargar 200 diamantes. Quién sabe cuánto voy a estar acá, si es que llega a salir. Y pues nada, gente. ¿Cómo lo vieron todo? ¿Está chido todas las novedades? ¿Están chidas? Rompan ese botón de like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Vénganse al directo. Que ahorita estoy regalando el trajecito este. Deja a ver si lo puedo mostrar. A ver. Para que quede en videíto. Ahí está. Deja a ver si tengo abierto acá. Aquí ese trajecito. Ese que está ahí exactamente. Lo estoy regalando ahorita. Para que se vengan acá al directo. Y participen. A ver si llegan y logran ganárselo. Ya saben que soy su amigo Poncho Rex. Rompan el botón de like. Suscríbanse al canal. Activen la campanita. Y los veo hasta el siguiente video. Los quiero, gente. Bye, bye.